Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Eres tan linda, eres tan bella Son tus ojitos, un par de estrellas Eres tan linda, eres tan bella Son tus ojitos, un par de estrellas Quiero tenerte siempre a mi lado Para mirarte linda doncella Quiero tenerte siempre a mi lado Para mirarte linda doncella Baúl, te lo recuerdo